El Espíritu de Cristo os fortifica, os bendice y os acaricia. Llenad de paz vuestra vida y de luz vuestra conciencia. Y no olvidéis estas frases, la vanidad será quebrantada y será humillada para que no sea un estorbo del hombre evolucionante. La mentira tendrá que ser destruida y apartada y alejada por la luz de la verdad. Y la dureza o falta de nobleza de los sentimientos tendrá que ser transformada por la virtud del amor redentor, que une a los más grandes culpables o a los menos culpables. Mundo mío, mundo amado en el cual recibí por trono la cruz que me habéis dado, así como sois, pecadores, os amo, os perdono y os bendigo en nombre de mi Padre y en mi nombre. Benditos seáis vosotros. Amén. Gracias Padre. Benditos seáis vosotros. Amén. Gracias Padre. Benditos seáis vosotros. Amén. Gracias Padre.